Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, Sergio de Mar, lamentamos que por distintas circunstancias no hayan podido ustedes escuchar ayer al Coronel Mejia Gutiérrez. Pero no es imposible. Ahí están las grabaciones, en YouTube y en Facebook. Se pueden escuchar en cualquier momento, ¿no es cierto? Sí, señor, sí, señor. Y es lo que precisamente yo hice, escuchándolas en diferido. Están en YouTube y en Facebook. Así que quienes se perdieron estar ayer en la tarde, a las seis de la tarde, pues pueden hacerlo en cualquier momento durante este fin de semana largo que tiene Colombia. Y ya, bueno, precisamente ya estamos entrando a ese puente festivo que vamos a ver cómo trasciende en medio de esta situación tan complicada de COVID-19, pero conciliándose también con la reactivación y enfrentando el país, obviamente, la situación de orden público que enfrenta en estos momentos. La situación de COVID, como lo dijo usted esta mañana, la situación de los enfermos del COVID y de las disponibilidades hospitalarias es una catástrofe. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Uno no puede decir que es una situación delicada, que es una situación difícil, pero que se va a superar. No, nos está comiendo el COVID. ¿Cuántas son las ciudades de Colombia y las más importantes? Empezando por Bogotá. En Bogotá no hay una cama UCI. La alcaldesa puede decir lo que le venga en gana. Lo cierto es que no hay una cama UCI. Las estadísticas dan para cualquier cosa. Yo recuerdo aquel viejo cuento de un estudio que se hizo en España para determinar cuál era el empleo más peligroso que había, de acuerdo a la mortalidad que se producía por accidentes de trabajo. Entonces, los constructores de obras a grande altura, entonces los toreros, entonces, en fin, todos los que tenían problemas. Y el oficio más peligroso que hubo en España fue el de cardenal porque no había sino uno y se murió. 100% de mortalidad. Las estadísticas son capaces de soportar cualquier cosa. Entonces, no, es que tenemos el 97.7% de ocupación, lo que quiere decir que hay tantas camas disponibles. ¡Mentira! ¡Mentira! No están disponibles. Que tenga alguien la tragedia, la desventura de estar enfermo o de tener enfermo a uno de sus seres queridos y vaya a buscar una cama. ¡No existe! ¡No existe! Y no existe en Bogotá, y no existe en Medellín, y no existe en Cali, y no existe en Barranca Bermeja, y no existe en Villavicencio, y no existe en Manizales. Estamos en una situación de emergencia terrible y estos enfermos mentales, que son los promotores del paro, siguen promoviendo las aglomeraciones. Y entonces, ¿qué va a haber toma de Bogotá? Hombre, no sean irracionales, no sean insensatos. Es que la vida no tiene distingos. Y el coronavirus mata sin pensar quién es del grupo de no sé quién y quién es del grupo tal. No, el coronavirus mata. Por Dios, pongámonos de acuerdo. Venzamos el coronavirus. Vacunemos. Salgamos al otro lado y luego discutimos lo que quieran discutir. Pero no con reuniones gigantescas o con gritos en no sé qué sitios, que están trayendo más coronavirus. Y esa es la prueba. Esa es la prueba. ¿Por qué estamos en 28 mil contagios por día? ¿Por qué? ¿Por las concentraciones? Señores de la FECODE, señores de la CUT, señores de la CTC. Ustedes no entienden eso. Que están matando a la gente. Que cuando invitan a las concentraciones, invitan a la gente a que contraigan este virus y a que se maten o maten a sus padres, a sus hermanos o a sus amigos. Yo no entiendo. Esto es sencillamente irracional. ¿No les parece? Pues no les importa, doctor Fernando, al punto que nos plantean la toma de Bogotá y volvemos al mismo círculo vicioso. Tuvimos la toma de Popayán, la toma de Cali, la toma de Bogotá, toma de Bogotá parte 2. Y esto no es otra cosa distinta que las aglomeraciones. Y es que los del Comité del Paro tienen fe en que saldrán millones de personas a respaldar la bestialidad que están cometiendo con la gente. Pero lo más grave, doctor Fernando, Sergio, es que avanzan las conversaciones. A partir de las 9 de la mañana, en unos minutos, arrancará otro ciclo de conversaciones porque ya dicen que están logrando ponerse de acuerdo en 16 de los más de 30 puntos que ahora pretenden negociar. 31, para ser exactos. ¿Qué va a pasar en esa negociación? ¿Qué se va a discutir? Los del Comité del Paro tienen unas exigencias bastante exóticas. Voy a nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, que se logre poner en libertad a todos los que han sido capturados en ocasión de los actos terroristas y vandálicos. Eso es uno de los puntos. Ah, por ahí empiezan, pero eso es obvio. O sea, eso es como pedir lo imposible, ¿verdad? Eso es como pedir lo imposible para nunca salir de ahí. Eso lo dijo expresamente el curita que está acompañando al arzobispo de Cali con los de la primera línea. Dijo que el derecho a no ser juzgado por la comisión de ciertos delitos. El derecho a no ser juzgado. Ah, y lo dice con toda tranquilidad. Y bueno, es decir, la ignorancia es atrevida, pero uno no creía que hasta ese extremo. Pero eso es lo primero que piden. ¿Qué más piden, Demar? Pues piden también la salida, o sea, que desaparezcan de las calles, tanto policía como ESMAD, como la asistencia militar que se ha decretado en algunas ciudades de Colombia. Recuerda usted el decreto presidencial. Que no haya fuerza pública en las calles. Exactamente, sí. Que no haya fuerza pública en las calles. Ellos están negociando eso, pero además negocian que se empiece a tramitar ya mismo una reforma estructural a la policía y al ESMAD. La reforma estructural que ellos quieren del ESMAD es desaparecerlo. No es otra reforma la que ellos están pidiendo. Yo no entiendo, el doctor Emilio Archira no nos ha dicho cuáles son esos 16 puntos en los que han llegado a una especie de consenso o de acuerdo para poder sentarse a negociar. Pero lo que preocupa, y el presidente Iván Duque creo que ayer lo señalaba desde Neiva, en el departamento de Huila, es que no pueden negociar en la fuerza pública en las calles. Eso es un asunto que dijo el presidente, no es sujeto de negociación. Así que no esperen pues que nos sentemos a hablar sobre eso. Y si el presidente dice eso, significa que el doctor Emilio Archira podrá estar perdiendo su negocio. Pero además, dicho el presidente Duque, los bloqueos no son un tema de negociación. No vamos a sentarnos a decir, si usted desbloquea yo le doy, porque eso no es posible. Dice él, los bloqueos no son protesta pacífica, los bloqueos son una agresión a los derechos de toda la nación, porque buscan desabastecer, afectar el aparato productivo, generan pérdidas de empleo y pérdidas de capital. Por eso los bloqueos se tienen que levantar en defensa de los derechos de todos los colombianos. ¿Y cuántas investigaciones ha iniciado el fiscal general de la nación, el segundo hombre más importante del país y el hombre más letrado que hay en Colombia por debajo de los 60 años, según él mismo lo dice? ¿Cuántos procesos tiene iniciado la fiscalía? Ay, doctor Fernando. Aquí en Colombia pasaron unas cosas y perdónenme que cambie el tercio, pero es que llega una noticia que sí lo deja a uno estupefacto. Hubo una violación y al violador lo liberaron de responsabilidad, ¿sabe por qué? Porque tuvo la delicadeza de usar condón. Esto, uno dice, ¿esto le puede caber en la cabeza a un juez de la República? ¿Puede haber un juez que diga que se acabó la violencia carnal contra las mujeres porque el violador usa condón? Bueno, así somos. Así somos. Se nos sorprende con la noticia. Ay, ya, pero ese es el nivel que tenemos en las universidades de mar. Esta es la fábrica de abogados que estamos produciendo y de esa fábrica de abogados sale esta fábrica de jueces que son capaces de decir una cosa de estas. Yo creo que esta noticia va a recorrer el mundo o no. Pues es que... Pues es la cosa más absurda que hemos escuchado. Bueno, bueno. ¿Violar con o sin condón no hace la diferencia a la agresión sexual? Pero hágame el favor, pero hágame el favor. Es el hecho de la violencia. Es el hecho de eliminar la libertad de la persona. Es el hecho de un acto atroz que marca para siempre la vida de una mujer. Ah, no. Si se usa condón, entonces ya la persona queda liberada de responsabilidad. Pero, pero por favor, por favor, ¿qué jueces son los que tenemos? ¿Y cuáles son los abogados que estamos produciendo en las fábricas de abogados que tenemos instaladas? Porque hay verdaderas fábricas de abogados. Ya hicimos la cuenta. En Ecuador, sí, sí, sí. En Ecuador de abogados. Por eso. Cuando en el año 70 y poquitos se inició esto, los abogados graduados y que estábamos matriculados, éramos 7 mil, poco más o menos. ¿Estamos en cuántos? En 350 mil. Un poquito más, seguramente, sí. Bueno, un poquito más. Nada más de 750 mil. Exactamente. Entonces, compare el crecimiento de la población con el crecimiento de los abogados y llegué a la conclusión. Tenemos fábricas de abogados. Debemos ser como el segundo o el tercer país. Creo que el segundo después de Costa Rica, el país de más abogados en el continente. No, yo creo que pasamos a Costa Rica hace mucho tiempo y a los abogados de Costa Rica no se les ocurren estas cosas y en Costa Rica hay un Estado de Derecho que funciona mal que bien. Esto es una verdadera tragedia. Por Dios, entendámoslo. Entonces, por eso no hay una sola investigación por los bloqueos. Ni una, ni una. En eso hay el fiscal si no sale a pronunciar discursos porque le faltan pantalones también, porque no tiene formación jurídica para eso. Y entonces se queda calladito la boca y no inicia investigación contra nadie. Pero eso sí, tenemos jueces que liberan de responsabilidad al que viola una mujer si usa condón. Pero, por favor. Oye, y a propósito de los bloqueos, llegan imágenes de la ciudad de Cali en donde la fuerza pública, precisamente esa fuerza pública que quieren dejar guardada, encerrada, pues la fuerza pública, la Policía Nacional, despejando las barricadas en la vía. Unas imágenes de verdad, pues, podemos decir que muy bonitas. Tras tanto tiempo, tantas semanas de bloqueo, ver cómo la fuerza pública está levantando los bloqueos y es la fuerza pública. No es que estos sujetos hayan decidido por las buenas quitar las barricadas que ahí montaron, ¿no? Y bueno, parece que se está destaponando la capital del Valle del Cauca gracias a la fuerza pública. Pues como corresponde. Y lo que ha debido suceder hace un mes. Ah, pues hace mucho. Hace mucho tiempo, desde luego, desde luego. Y una advertencia que hace una persona con toda razón, no la conocemos, no tenemos el honor de conocer a Camilo Cuervo Díaz, pero dice que nuestra nueva pandemia, la depresión colectiva y la desesperanza. Tiene toda la razón. Un país resiste cualquier cosa menos la desesperanza. Líder es el que le da esperanza a la gente. Líder es el que mantiene vivo el fuego interior, la voluntad de superar los obstáculos. Cuando el país entra en depresión colectiva, pues entonces, si Dios nos tenga de su mano, la gente se va. El que se puede ir, se va. Y el que se queda, se queda mal de su grado. Diciendo, bueno, maldinga la hora en que no tuve manera de salir de este país. No. De este país que, como decía... Y esa depresión colectiva, doctor Londoño de Mar, pues obviamente ya se venía construyendo por la pandemia. La gente obviamente muy... Muy dolida, con el encierro, con la situación económica. Bueno, lo que ha sido para el mundo esta pandemia. Porque muchas personas se han guardado de manera muy juiciosa. Han sacrificado mucho en sus vidas para evitar precisamente propagar la pandemia. Han esperado juiciosos el momento de su vacuna. Y la frustración hoy es absoluta al ver que unos cuantos desadaptados, descerebrados, salen a la calle para terminar de contagiar al resto de las personas y ellos, pues, siguen guardando la esperanza de poder algún día recuperar la normalidad, como todos la tenemos. Todos queremos una normalidad. Pero, pues, a este paso y con estas cosas que pasan en Colombia, pues uno dice, de verdad, que es ilusión. No hay manera. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Bueno, ¿cuándo lo vamos a lograr? Ahí tenemos algunas noticias económicas alentadoras. Está subiendo el precio del petróleo. Eso no las entendí. La noticia alentadora económica no la logré. Ah, ya, 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 ya. Que para FEDESARROYO vamos a crecer una cantidad y para la OCDE y para no sé quién vamos a crecer el 7,5%. Y eso nos lo dicen cuando estamos cerrados, cuando las empresas están quebradas. Pero, claro, además es que crecer contra el dato nulo del año pasado, pues, cualquier cosa que se haga, obviamente, es ganancia y va a ser un crecimiento. Toca descomparar con las cifras de 2019. El año pasado no vale para estas cuentas alegres que hacen muchos. Y yo no veo de dónde. De dónde el crecimiento en la medida en que el país, pues, enfrenta esta situación. No solo de pandemia, ante la cual, creo yo, es mi parecer, ya las autoridades dan el brazo a torcer. Dicen, pues, reapertura total. Aquí no hay nada que hacer sino reabrirnos. Y es que es una reapertura, además, que se anuncia en pleno pico del pico de la pandemia, en el peor momento de la pandemia para el país. No, 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 nos quedamos clavados en el tercero, Demar. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué se hacen estos anuncios cuando estamos como nunca antes habíamos estado de mal en materia de contagios? Y de fallecimientos, por supuesto. Le doy algunos análisis económicos y nos dicen todo va muy bien, irá mucho mejor, el precio del petróleo ha subido, eso le ayudará mucho a la economía colombiana, y el precio del café está en su nivel histórico. Pero, ¿para qué buen precio en el petróleo? ¿Para qué precio histórico en el café? Con el café trancado dentro del país que no puede llegar a Buenaventura. Ni tampoco el uso del puerto de Buenaventura. La verdad que ahí es donde no entiendo. Inaudito, inaudito lo que nos decía el gerente de la Federación de Cafeteros. Además, eso no se repone en un día. El gerente nos dijo, no es que yo tenga 800 mil sacos en Buenaventura. Me dicen que quedó abierto el puerto y que puedo trabajar y que en un mes ya voy a estar al día. No, esto es un problema de muchos meses y de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Porque el daño que esto salva es... No, y el cliente ya no se lo recibe. Lo decía con el caso de Walmart. Me impactó mucho, claro, el tema de Walmart. Un gigante en Norteamérica. Bueno, creo que la mayor cadena de tiendas de grande superficie en los Estados Unidos. Gran cliente de la Federación Nacional de Cafeteros. Se queda sin café. Pues, ¿qué hace? Va y busca en otros países que sí le puedan dar café. Y como decía él, devuelva usted eso. Vuelva usted a conquistar a un cliente como Walmart. Pues, a cualquier cliente, pero si es Walmart, con mayor razón, ¿no? Una vez que se tomó esa decisión, el mercado para el café colombiano se perdió. Y se perdió la oportunidad de vida de la gente de más de 540 municipios del país. Y eso no le importa a los que marchen. Eso a la CUT y a la CTC y a FECODE les importa una higa. O no lo entienden. Uno no sabe si es de puro perversos o de puro ignorantes. Y antes de que nos vamos a hablar con una invitada muy especial que tenemos de Mar, le quiero contar para su buen gobierno que el doctor Gustavo Petro va a iniciar un proceso penal por desacato a una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra los que, en un acto delictivo, dice él, aprobaron que la Procuraduría vuelva a tener dientes para castigar a las personas que están obrando mal cuando tienen una responsabilidad pública. Entonces, proceso penal de Mar. Para que lo cuente. Definitivamente. El terrorismo que hacen algunos es sin fronteras. Y lo hace Gustavo Petro porque él ha dicho que, pues, digo, lo hace el tema de la denuncia, porque él ha denunciado que en la Comisión Primera que se tramitaba un proyecto de ley estatutaria que lo revictimiza ante la Procuraduría y que no tiene en cuenta lo que ha dicho la CIDH en el caso de su proceso. Para él y para otro sector de la izquierda, la Procuraduría no tiene por qué sancionar ni convertirse ni tener poder jurisdiccional. Entonces, por esa razón, anuncia esto. Vamos a ver si lo hace y en qué termina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es entonces el jefe. El jefe del presidente, el jefe del Congreso. Aquí no hay soberanía. Y eso... Ah, pero hay que ver cómo hablan de la soberanía nacional, ¿no? Bueno, en un minuto les contaremos, tendremos a la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago. la más joven de los concejales y tal vez la más eficiente de todas ellas, hablando de lo que está pasando hoy, en este momento, en la ciudad de Bogotá. Y hablábamos con ustedes... ¡Al oído!